ni siquiera hemos empezado a subir el cerro el cual ya se ve allá al fondo y ya vamos echando el hígado desde aquí a este punto ya se siente como que hola tal buenas tardes soy en el cerro de tuxpan con toda la actitud que pinche loco aquí está el inicio de nuestra penitencia iniciamos quiero verlos a la mitad dice aprecia tu vida no bajar corriendo creo que no lo leyeron vale pues vamos allá quien dijo miedo cacatú albatros cacatú albatros repito estamos empezando a subir tenemos tecnología ya hasta ahí dieron abrón yo no corro yo sí aprecio mi vida va subiendo vela tri ábranse mortales un cigarro y como dijeron que vengo yo mi vestimenta coño es por si se le atraviesa un baile por si se va al desierto una reta por si nieva vengo multiusos guau aquí este punto ya me pregunto si una caída desde aquí me mataría no señores continuemos están gastando muy rápido sus municiones exactamente a las cuatro estamos empezando a subir esto y lo primero que obviamente nunca se hace notar en todo hermoso lugar que creen que es adivinen no esto la fucking basura el rival más débil adiós guau se empieza a ver el cambio y que nos agarrar el agua se imaginan decir una cosa es la cosa más bella que he visto subiendo unas escaleras estamos subiendo vamos mis valientes aquí veo un indicio no sé si dos mil escalones hasta este punto yo siento que son más güey hay güey hola ya no falta mucho esa nube nos está haciendo el paro vamos a trolear a blas va anunciando ya qué pasó mi blas cómo estás bien 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 por dónde andas yo todavía aquí en el circo si aún no yo creo que hoy no vamos a ir porque ya es tarde quería pedirte un favor podrás venir por mí para ir por un mandado estás muy lejos pero no te pares güey siga avanzando no hay problema sigue 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 ahí enseguida hay una curva güey ten cuidado oye güey me acaba de caer una gota de agua en la mano ya les voy a agarrar el agua y si hay que apurar el coño si güey mira no contemplaba mi blas te dejo güey va a empezar a llover pero vean nada más que hermosura hermanito estamos a punto de llegar pero qué crees creo que quiere empezar a llover no seas malo creo que mi casa no está cerrada se le puede meter el agua y caballeros que hermoso paisaje a excepción de la maestra que viene asomando el coco ahí abajo wow lo hicimos estamos en la punta qué pasó lo hizo si acabamos de llegar apenas apenas estamos en la punta como dirían por ahí hermanitos guau beso güey tiling tiling que lo que usted es de cero güey señores aquí está vida el presente unas palabras para la audiencia que si bien la tuxpan no se olviden de visitar este cerro tan bonito y hermoso abuelita de batman soy tu nieto a lo más vital o más lo que este mundo no te dan nunca del trabajo hay que abusar y damas y caballeros tuxpan en todo su esplendor guau hoy pasé en la mañana por esa carretera porque fui a ciudad hidalgo y para allá señores es citácuaro michoacá correcto quién sabe a dónde mandé a la audiencia ok ciudad hidalgo para acá citácuaro para allá y peligrosa sí claro y vaya que si vale la pena si voy hasta media cruz vamos a ver no manches pues ni pepe la audiencia lo pide si no hace falta que lo diga y me iba a traer el sujetador de la mema es mi querido fernando papá y tocoño mal donado te dedico a esta subida hermano maría ya 20 ahí lo tienes papá y todo va por ti como siempre me voy a poner la pinche cámara en la boca para poder grabar no te vas a tirar un poco lo único que me intriga es que vaya a llover y truenos güey esta madres de metal vil metal chicharrón estresados no sé si alcanza a saber la cruz que está hasta arriba estamos escalando por dentro de ella güey solo puedes ir familia te amo familia si ves esto guacha el paisaje home aquí es un lugar de sueños me encanta señores que momento tan mágico y único si lo están viendo muchísimas gracias por compartirlo con nosotros está genial valió la pena estar aquí un placer vivir esto con ustedes y con la audiencia tú son se estoy hablando bonito señor goge tiene miedo no 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 hagas eso güey pienche loco güey que haces aquí tú ahorita mira estás temblando habías hecho alguna vez en tu vida no mames no güey si no me sudo al pinche twister de la feria y por qué estás aquí no sé por seguirle el pedo a jose va para abajo me sorprende que valor el tuyo güey listo hermanitos si me lo preguntan acabo de tener una gran idea porque saben que vi allá arriba de un pueblo mágico güey la neta un bendito pueblo mágico y vale la pena intentar que lo sea hay que ser que esa cruz vuelva a encender que se ilumine la fe de las personas de tuxpan las fotografías no pueden faltar poste señor goge poste sensual poste maravillosa el único perfecto maravilloso goge chocolate y ya se nubló más que rico señores esto es una experiencia la verdad me gusta me gusta me gusta tienen toque tiene vida tiene verde tiene todo hasta tiene brujas chingao fíjate nosotros estamos con el circo ahí y toda esa parte verde que ustedes pueden ver es donde se escuchan ruidos donde no hay nada que se cayó mira un águila volando o un chichicuilote mira qué hermosura es un águila volando güey de la vela 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 allá que son dos ve nada más mira pequeños avechuchos será que ya están saliendo para comer o algo así acá de este lado mira ya ya qué ocurre no más un aplauso para jose se la mamó el mismo manera de morir no ahhh está funcionando ten cuidado no se van a jade cualquier cosa nos jala simena dale no me voy a encargar ustedes pueden saber voy a subirme en el sube 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 listo? a ver no sabe vete la p*** m*** funciona todavía? ahora de aquí salto mortal para llave sapo nunca aprendí a hacer eso carrito si yo soy muy bueno para eso en el clima probando probando hay que escucharse wow qué vas a hacer puñetas? mira tíctano da güey dale pinche jack jack no me voy a hacer hazme aquí para arriba güey no se había un chiquillo de trafon si no lo hiciera ay güey va a hacer para acá de cabeza güey es más fácil para mí Cualquier cosa me jalan, güey, ¿va? ¡Ah! ¡Eso es bien! ¡Los dos! ¡Mira, mira! Aquí encontramos a dos especímenes de munos apareándose. ¡Vean nada más! ¿Cuando personas de circo vienen subiendo a algún lugar turístico? ¡Actúa normal, actúa normal! ¡Actúa normal, actúa normal! ¡Llevan todos! Y bien, damas y caballeros, eso es todo por ahora. Como pueden ver, no pude grabar el descenso porque me quedé sin batería, pero de igual manera el viaje estuvo súper loco. Muchísimos lugares de verdad que valen la pena visitar. Por ejemplo, allá está la comida china y japonesa que está deliciosa. Tú pide el platillo chico y vas a ver que no te lo acabas para que se den una idea. Por aquel rumbo está el café gourmet chocolate. Deliciosos, por cierto. Allá hay un dentista. Y de aquel lado está el lugar que ustedes están viendo en pantalla, que son los helados. Un lugar riquísimo para ir a probarte unas nieves, cualquier agüita. ¿Ellos fueron los primeros fundadores? No inventes. El papá acaba de fallecer. Y ya está el hijo que es la tercera generación. Pues no inventes. Tres generaciones yo creo que ya lo respaldan, ¿no? Ya le saben al negocio. Aquí traigo la prueba, vean nada más. Así que hermanitos, realmente aquí en Tuxpan hay muchísimos lugares que visitar. Estoy muy feliz y contento de estar aquí. Y lo dije antes y lo volveré a decir. Este lugar tiene todo para ser un pueblo mágico. Tienen un flujo constante de carros. Porque de aquí vienen los de Ciudad Hidalgo, Acitácuara. O sea, es un pase donde todo el bendito día están pasando personas. Lugares. Ya vimos que tiene lugares increíbles. Pero sinceramente sí creo que le falta muchísimo amor a este pueblo. Por ejemplo, tú quieres ir a visitar, digamos, ahí las imágenes que ustedes están viendo en pantalla. Que es El Salto. Un lugar increíble, padrísimo para visitar. Pero yo también digo, no inventes. Venir aquí con mi familia sí me da como que un poco de pendiente. ¿Por qué? Porque vas subiendo y tú preguntas El Salto. Y te dicen, es por aquí, por este lado. Pero te dicen, ten cuidado con tu carro. Ciérralo bien porque hay ratones. O sea, yo entiendo que en todos lados los hay. Pero de igual manera digo, la neta sí me dio un poco de miedo dejar aquí el carro solo. Porque todo está muy solo aquí arriba. Si vienen, por favor, tomen sus precauciones. Aquí las autoridades creo que tienen que ponerse las pilas. Porque es algo del cual todos los habitantes de Tuxpan se han estado quejando. Hace un momento llegó un amiguito y me dijo, wow, pásame tu canal. Sentí súper padre. Está ya. Saludos. Y bien, señores, como les decía, incluso él le concordó conmigo. Porque dijo, ya fuiste al salto. Le dije, sí, ya fui al salto. Y concordamos en lo mismo. Uno, está muy padre. Dos, hay mucha contaminación. Y tres, falta de seguridad. Es algo realmente triste ver que las cosas sean así hoy en día. Porque repito, este pueblo tiene tanto que dar. Y simple y sencillamente no lo aprovechan tal vez sus habitantes. Tal vez las autoridades. Autoridades, si no les queda el puesto que tienen, por favor, déjenlo. Y déjenselo a alguien más que sí pueda ejercer su cargo. Quédale, yo quisiera ser tanto por este pueblo a pesar de que no es mío. A pesar de que yo voy de paso. Pero a fin de cuentas digo, este es el México donde yo vivo. Y me encantaría de verdad verlo crecer. Por ejemplo, allá hay que pintar la raya peatonal. Allá también los carros pasan. Los peatones pasan por donde quieren. Realmente aquí está hecho un caos. Pero bueno, no entremos en detalles. Vamos a un paso a la vez. Y si me lo permiten, señores. Yo quisiera poner mi granito de arena en este lugar. Porque realmente, les repito. Yo siento que Tuxpan tiene muchísimo que dar. Y va a dar muchísimo. De mí se acuerdan. Ya lo verán. Estoy motivado. ¿Por qué, señores? No solamente por eso. Porque ya estamos a dos seguidores. Hoy, lunes. De llegar a los mil seguidores. Gracias a todas las personas por haber visto este video. Cuídense mucho. Recuerden, por favor, hacerme un gran favor. Dándole like a este video. Sumarse a mi canal, lo más importante. Y compartirme con todos sus cuatachos. Entonces, señores. Echen enojo a la nueva actriz del canal. Elvira, ¿un mensaje que quieras decirle a toda la gente que nos está viendo en este momento? Porque acabas de llegar. Visiten Tuxpan de las Flores. Una gente muy bonita, muy acogedora, muy amorosa. Déjense venir a Tuxpan. Les queda de pasada. Claro que sí, de pasadita allí. Bájense un ratito y Tuxpan es muy hermosa. Sus dulces de conserva. Uf, la comida, el mole de guajolote. Ya ni me digas que me va a dar hambre. Y lo más importante, ¿no? El mensaje que queremos transmitir es que no tiren basura. Que lo cuiden porque también. Por eso en No Tuxpan, por tanta basura que se tira a los ríos, a las carreteras. Y pues en Tuxpan se va a los ríos. Cuidemos, Tuxpan. Feliz tarde. Saludos a Kentucky, Idaho, Estados Unidos. Bye, gracias. La nena despide el video. Diles adiós a todos, mi amor. Adiós. Bueno, ya se fue. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Agarré una plumita en el aire. Está muy padre este lugar. Necesito un poco de pintura. Incluso aquí ponen danzones para las personas ya de la tercera edad. Y todo esto se ponen a bailar como Tejupilco hace muchísimos años. Cosa que todo eso ya se ha ido perdiendo. Entonces, repito. Aquí lo único que le falta es un poco de amor, cariño, pintura. Algo. Más amor que todo. Yo siempre lo he dicho. Si tú le tienes amor a algo, ese algo va a volar. Y te lo he dicho. Gracias por ver el video.